¿Qué es lo que se ha hecho en el marco de los controles operativos? ¿Qué es lo que se ha hecho en el marco de los controles operativos? A los fines de tratar de comprobar que las mismas podrían ser algunas sustancias alucinógenas que rápidamente ante la presencia de testigos civiles que son ubicados en el lugar del hecho, se llama y se requiere la presencia de la División Especial de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales. Acudiendo al lugar y a los fines de hacer efectuar la requisa del vehículo, quienes a primera vista observan esta sustancia que era de dudosa procedencia, constatándose posteriormente a través de los reactivos que se llevan a cabo, que la misma resultaba ser clorhidrato de cocaína. Y se constata que el pesaje del mismo arroja un resultado de 30,3 gramos de cocaína. Ante ello es que se procede a demorar a las personas involucradas, un sujeto de 36 años y el otro de 50 años de edad, quienes son identificados y notificados de la infracción a la ley de estupefacientes. Estupefacientes.